Te rogaste, antes de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quise escucharme, y sus labios se abrieron Te rogaste, antes de decirle que yo sin ella de pena muero Me perdía en un abismo profundo y negro toda mi suerte No me ha quedado el olvido, al estilo de alisco Pero que ellos, para de aquí, y aquel tequila me hicieron llorar ¡Ale, Mareche, Mareche! ¡Ale, Mareche! ¡Ale, Mareche! ¡Ale! ¡Ale, Mareche! ¡Ale, Mareche! ¡Ale, Mareche! Me cansé de enudarte Con un llanto en los ojos al de mi copa Y brindé por ella Con un llanto en los ojos al de mi copa ¡Ale, Mareche! ¡Ale, Mareche! ¡Ale, Mareche! cayó mi copa sin darme cuenta ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza pero ya está escrito que aquella noche perdiera su amor perdiera su amor ay quedó fuerte el aplauso para mi madre que me acompaña en tanta canción y que siga la mata dando